Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardar Yendo juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, no lo perdí De ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Nos encontramos en la provincia de Córdoba En Casagrande, en la Sierra Chica de Punilla A orillas del río San Antonio Y estamos hoy con Carlos De Caro Quien ha dedicado su vida a la defensa Al estudio, a la divulgación Al buen uso de un recurso Que tiene mucho que ver con el patrimonio de todos Y queremos reflejar junto con ustedes hoy Todas sus vivencias a lo largo de este tiempo Para que nos ayude a reflexionar Acerca de lo importante del cuidado De nuestro patrimonio Que es común a todos ¿Cómo está Carlos? Bien, por suerte Teniendo esta oportunidad De poder expresar Lo que tantas veces he querido Y no se ha dado la oportunidad Y despertar quizás un poquito más El interés, la conciencia Por nuestro patrimonio Aunque patrimonio no es la palabra más adecuada Más bien hablemos de herencia cultural Su actividad se dirigió mucho Hacia el espacio de Talampaya en particular Sí, en Talampaya Más o menos en 1974-75 Tuve oportunidad de conocer Y costaba llegar porque no había acceso todavía Pero cuando vi realmente la magnitud De ese panorama De ese espectáculo tan impactante Dije, no, esto no puede quedar así escondido acá Y bueno, empezamos a Yo trabajaba en turismo Era empleado de turismo Y bueno, me afectaron a Talampaya Que estuve más o menos Casi 20 años trabajando en Talampaya Y bueno, lo que tratamos de Lo que traté de hacer es que Ese lugar, la preservación Era prioritaria Se pensó en hacer acceso Bueno, si se hacen acceso Que se haga un acceso muy controlado Un acceso único Guías permanentes Control permanente Y que todos entren acompañados Con un guía Y realmente eso, esa planificación Se mantuvo hasta ahora, ¿no? Y comenzamos entonces a caminarlo A trajinarlo Bueno, lo que más A pesar del panorama físico Que realmente es imponente Lo que más me impactó Es la puerta de Talampaya Ya muy significativo Es decir, la puerta Porque eso significa Un paso más allá, ¿no? Por donde hay que entrar Meterse, sí Y realmente al ver la variedad Y la cantidad de grabados De manifestaciones De nuestros antepasados Entonces eso se detectó Como un sitio ceremonial Un lugar cultural Que iban precisamente Al no haber otro tipo De manifestación humana De pircas De habitaciones Se ve que era un lugar transitorio Nada más para ese tipo De rituales, ¿no? Y ahí nos dejaron Grabados en las piedras Esos mensajes tan impresionantes Que tenemos ahora Que es uno de los lugares Quizás más impactantes Así en cuanto a arte rupestre Y bueno, comenzamos A trabajar sobre eso, ¿no? Y bueno, tratamos De que eso se divulgara Con el cuidado De que no se hiciera Un lugar así Manifiesto De gran presencia turística Sino, bueno, más selectivo Hasta que se implementara Ya otro tipo de vigilancia Una política más de protección Y con más, este... Sí, eso se mantuvo Sí, hasta 1995, 96 En que se declara Era parque provincial Salió la propuesta De que pasara parque de área Del parque nacional De la administración Que en ese aspecto Se mejoró mucho Porque ya hubo más control Ya, bueno, jurisdicción federal Ya, en fin Ya no se podía hacer Lo que uno quería Y, ¿no? Entonces, bueno Y después eso se licitó ya En la parte turística Comercial A otras empresas Que lo están Trabajando En la actualidad Pero todos con esa consigna De cuidar eso, ¿no? Cuidar y... Preservar el lugar Usted me hablaba Hace un ratito Antes de que comenzáramos Cuando se estaba preparando Todo esto Que llevó Infinidad de grupos A hacer Caminatas Y paseos específicos Que son Paseos Creados por usted Muy distintos A los que Se hacen hoy en día ¿No? Sí Los turísticos tradicionales Que están ahora Son los que comenzamos Allá en el año 75 Que son La puerta El cañón La parte final Que realmente es imponente Y todo el trayecto Que son unos 20 Y 20 y pico kilómetros Pero además Teníamos unos circuitos Ya especializados Para gente Que le interesara La botánica La biología La fotografía Entonces De acuerdo a eso Hacíamos ciertos Recorridos De 3, 4 días De acuerdo al tema Que le interesaba A esa gente ¿No? Ya desprovisto De todo Nada más Lo único que llevaban Era su cámara fotográfica Para tomar apuntes Y en ciertos lugares Ya habíamos de antemano Preparado lugares Para comer Lugares para dormir Y de manera que Estaban dedicados Totalmente Ya a esa tarea De aprovechar Al máximo El lugar Sin depender De qué vamos a comer Dónde vamos a parar Claro, claro Despreocupándose de todo Pero principalmente Disfrutando Y sobre todo Circuitos muy lindos ¿No? Circuitos También científicos Este Paleontológicos Arqueológicos Este Lugares espectaculares Como son los Chañares Ciudad perdida Que realmente Eso es Indescriptible Hay que vivirlo Eso para tener Una sensación De la realidad Que es eso Realmente tenemos Una herencia Que es la resultante De tanto Tiempo Pasado Que se fueron acumulando Tantas vivencias Tantas culturas Tantos procesos Humanos Que se han dado Desde que Comenzó a Poblarse ¿No? El territorio Y el universo En realidad ¿No? Todo lo que Precede Es nada más Esa formación De un par Tres o cuatro mil Millones de años Es nomás Para Preparar Ese momento Histórico Cultural En que iba a aparecer El hombre ¿No? Y eso sucede Precisamente En ese gran escenario Que nos dio La naturaleza Donde faltaba El protagonista El actor principal Que era el hombre ¿No? Esa es Lo que Durante miles Millones de años La naturaleza Nos fue dando Y posiblemente Este Cuando llega el hombre Es la gran oportunidad De recibir Toda esa herencia Y comenzar De ahí en adelante A gozar A disfrutar A vivir realmente Ese momento Tan hermoso De la naturaleza ¿No? Que lamentablemente El hombre No siguió Esa conducta ¿No? Y tenemos que lamentar Ahora Estos desastres Ecológicos Y tantos Problemas Que hay en todo índole ¿Quién lo motivó A escribir un libro El auténtico libro Sobre Talampaya? Sí Era una conclusión lógica ¿No? Al tener esa riqueza Tan grande Ahí En este tipo De manifestaciones Este Se me dio Cómo se puede difundir Esto ¿No? Y bueno Actué mucho En programas Así televisivos En revistas especializadas En informes De casi toda la revista Y diario Del país Pero no había nada Este Escrito así Que pudiera La gente Tener una información Completa De eso ¿No? Entonces con mucho esfuerzo Este Bueno Este Me dediqué ya A juntar Recopilar toda esta información Y escribirla en un pequeño trabajo ¿No? Que se llama El Parque Nacional Talampaya ¿No? Hermoso libro Y más ahora Que se ha declarado Casualmente Hace unos años Como Patrimonio De la Humanidad Por la UNESCO Que precisamente Lo que motivó A esta declaración Que tuve que competir Con varios lugares En el mundo parecido Pero lo que determinó Que sea patrimonio En esta categoría Es que ahí se descubrieron Los restos fósiles De los saurios Más antiguos Que se conocen En el mundo ¿No? Hacían el llano Y en el pérmico Teásico Por el río Talampaya Circularon Nuestros hermanos mayores En cantidad De millones de años Sí Los hermanos mayores En cuanto a No a especie humana Sino hermanos mayores En cuanto a reino Sí Realmente Este Es un reservorio Que distinto En la parte del cañón Realmente ahí Se puede observar La magnitud La espectacularidad Así panorámica Del lugar Pero en otros En otras áreas Así del Teatro Continental Es donde hay Una riqueza de fósiles Impresionante ¿Qué le indica ¿Qué le dice a usted Que hayamos nacido En un suelo Tan Basto Tan Hermoso Y tan Profundo Tan importante En cuanto a espacios Diferente a otras partes Del mundo Donde quizá Ya está prácticamente Todo urbanizado ¿Qué le dice Desde el punto de vista De la bendición Y qué le dice Desde el punto de vista De la responsabilidad Sí Es un privilegio Realmente Que la Argentina Tenga esta Condición Esta situación Geográfica Climática Esta ubicación Dentro del continente Que Grandes áreas Todavía son No se han tocado No se han Y con muy pocas Perspectivas De De que se Urbanice En eso ¿No? Siempre Uno dice Que hay un Momento Para Para cada cosa ¿No es cierto? Uno va Haciendo las cosas De acuerdo a la A la motivación Que va sintiendo En cada momento ¿Qué es lo que siente Usted Digamos En este momento De la realidad Nacional Mundial ¿Qué es lo que siente Usted Respecto De toda Esta herencia Y de la gente Que viene Y que está presente Ahora para cuidar Todo esto Sí Hay dos Fases Una es Un olvido Total Un descuido Una ignorancia Y también Una despreocupación Muy grande Por todo este tema Y otro También Que me alienta Un poco Es que Están haciendo Una inquietud En la juventud En los medios especializados Televisivos Sobre todo Que tienen gran difusión Sobre este tipo De actividades De momentos De situaciones De lugares Que están rescatando Realmente Lo que es El verdadero valor De esta herencia ¿No? Y la gente Está cada día más Una ante la inminencia De una catástrofe Tan grande Por la El deterioro Ambiental Ecológico Que hay Este Que ya realmente Teme Que suceda Algo muy grave ¿No? Y se pierda Mucho Mucho De lo que Queremos conservar Ahora ¿No? Así que Hay que seguir Yo creo Luchando Insistiendo Y creando Conciencia En la gente De que A nuestros hijos A nuestros Nietos Tenemos que dejarle Un mundo Cada vez mejor Que esto Que esto Que vemos Nosotros Lo puedan Disfrutar Ellos Y mejorarlo De lo que De lo que De lo que Queremos A nuestros hijos Hace algunos años también, sé que estuvo con un grupo de gente japoneses de la televisión que hicieron un trabajo con usted, ¿sí? Sí, sí, efectivamente. Un trabajo puntual. En el año 2000, ya hace 7, 8 años, vino un programa japonés con su intérprete, todos ya, me ubicaron porque tenían cierto conocimiento de que yo estaba interiorizado en eso. Entonces, tuve la oportunidad de acompañarlos dentro de Talampaya un mes, 30 días. Hicieron un trabajo realmente extraordinario, como con toda la técnica, la disciplina y la inquietud que tienen ellos. De manera que ese trabajo se dio en Japón. Lo más importante que pudimos observar es que a ellos no les interesaba, por supuesto, sabían admirar el paisaje, las formaciones, toda la parte científica, arqueológica. Pero lo que más les interesaba era un tema muy específico, que era el viento. Y me comentaban que para ellos el viento es el origen de todo, de la vida, de las transformaciones, de la actitud que tienen las personas, los animales, las plantas, los insectos, ante el viento, los distintos periodos y distintas intensidades de viento. Eso es lo que más filmaban ellos. O sea, que les interesaba, al margen, junto con el paisaje, junto con la fuerza de los lugares, el tema del viento. Estos últimos años lo dedico precisamente a enviar ese mensaje a todos, sobre todo a los niños, la juventud y las personas adultas que están capacitadas para recepcionar esto, que realmente cuidemos este mundo, que es el único que tenemos y que tenemos que dejárselo lo mejor posible a nuestros descendientes. Un último mensaje para aquellos que nos miran y que usted quiera realmente contar o comentar. Bueno, yo lo que les diría es más o menos que todo esto que hemos comentado ahora lo recapaciten, que realmente se jueguen, porque ahora hay que jugarse. Si perdemos esta oportunidad, ya perdemos todo. Y jugarse significa a veces incomprensiones, persecuciones, significa privaciones y sobre todo incomprensión, ¿no? Pero así de todo no hay que bajar los brazos y hay que seguir cuidando este hermoso mundo y sobre todo nuestra hermosa Argentina, que todavía gran parte del territorio nos brinda esto que la naturaleza nos dio hace millones de años. Y sus habitantes, también gran parte de sus habitantes. Realmente, la gente que se ha integrado a estos lugares donde viven realmente se ha identificado tanto con el lugar que le cuesta dejarlo, le cuesta abandonarlo. Lo que realmente tiene que ser una persona dentro de ese ambiente, ese ambiente cultural, que hoy se está estudiando mucho y se llama, por ejemplo, arqueología, el paisaje. Gracias, Carlos, realmente, y nuestro homenaje por esta tan importante labor a lo largo de los años. Se lo queremos agradecer y seguramente muchas de las personas se lo quieren agradecer también de la misma manera y por ahí nosotros tenemos este privilegio de poder hacerlo personalmente. Sí, sobre todo quieren insistir en los pueblos de Chilecitos, Famatina, de La Rioja, sigan luchando por esto que realmente es de ellos y tienen que conservarlo. Muchísimas gracias. 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 Yendo juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, no lo perdí De ese héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Y caminos desandar Pero no, no lo perdí De ese héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz Pero no, no lo perdí De ese héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz